¿Qué hubo, raza? Bienvenidos, buenas noches, bienvenidos a No Soy Yo Podcast. Este es el volumen, creo que, 11 de la temporada 3, a un programa de terminar esta tercera temporada. Y hoy nos acompaña nada más y nada menos que una actrizaza y artista gráfica, podemos decir, plástica. Textil. Textil, bueno, pero se entra en la gráfica, bueno. Bueno. Textil, ok. Ella es Samantha Coronel. Sí, Samantha, muchas gracias por venir. Aquí siempre iniciamos con un salud. Muchas gracias por la invitación. Salud. Salud. Qué buena está. Qué bueno que te gustó. Samantha, este, ¿tú qué ondas? Digo, tú eres actriz. Sí. ¿De dónde, cómo, qué? Platícanos. Para los que no te ubican, no hay mucha banda que ve el programa y que no es de aquí, que no es gente interesada en el teatro, pero que les late mucho. Entonces, ¿tú qué? ¿De dónde o qué? Pues, yo entré por accidente a clases de teatro en la prepa y me gustó y ahí me quedé tres años. ¿En el taller? Ajá. Y, pues, la cursé junto con la prepa, entonces está el momento en que tienes que elegir tu carrera. Ah, huevo. Y no sabía, yo era súper ignorante, yo no sabía que existía la ENAT, no sabía que existía el CUT, yo no sabía nada. ¿Eso sucede aquí en CDMX? No, en Culiacán. En Culiacán, eres de allá. Sí, mis papás son de ahí, entonces, de repente una vez va mi maestro dándome una clase de teatro y yo así de, pero pues este güey que estudió, ¿por qué da teatro? O sea, para mí era como, yo era súper, mis papás son súper, son de rancho. Ah, huevo. Entonces, yo, yo. Sinaloa, Sinaloa. Sí, Sinaloa, Campo Agrario, Villajuares, Navolato, así. Ah, huevo. Niña, niña, niña que anda en la tierra y en los árboles. Que estalza por las tortillas, así. Y entonces, pues no, no tenía ni puta idea y le dije, oye, maestro, ¿este qué estudió? Y yo, no, que literatura dramática y teatro en la UNAM. Y dije. Ay, nene. Ah, qué serio suena. O sea, si se estudia esta madre. Ajá, y dije, ay, pues, bueno, investigué y me, y me, me anoté para hacer el examen y todo, no estudié nada y no lo pasé, vine y no lo pasé. Entonces, me quedé un año allá, trabajando, haciendo teatro itinerante en Sinaloa y Jalisco, que me curtió más, hizo para la carrera, porque también no eran las mejores condiciones. No, teatro comunitario, puta, yo también he hecho esa madre en la Sierra de Veracruz. Exacto, de que vas a la secundaria y dices, me van a, me van a, me van a putear. Sí, me van a putear. Me van a saltar, ¿no? Y luego son los que más lo disfrutan, es súper chingón. Sí, a huevo. Es que está muy cabrón eso. Un año con una compañía de... Ajá, se llama del Tingo al Tango. Ok. Y así andábamos. A huevo. Y ya luego estaba yo así en Facebook y vi que una chava que yo conocía de Culiacán estaba aquí tomando clases de, no sé qué, en Casa Azul. Dije, ¿qué es Casa Azul? Pero para mí todavía no existía la NAC ni el CUT. Sí, ok. ¿No? Sí, sí, sí. No lo registrabas. No, no, no. Y me acuerdo que medio escuchaba, ¿no? Que el CUT, yo, para mí era como... ¿Cuántos años tenías en ese entonces? 19. 19. 19. Órale, además apenas decían el... Sí. ¿Qué pedo? Y súper ignorante en todo ese aspecto del teatro y la actriz. Porque yo quería hacer teatro. Entonces ya le escribo, me dice, me manda la página, llamo y me dicen, sí, en dos días hay una charla introductoria. Yo ya tenía mis ahorros, dije, pues voy. Mi hermana es la que sí sabía que quería ser actriz desde siempre. Órale. Mi hermana menor, un año menor que yo. Ok. Por ella llegué al taller de teatro, o sea... Claro. Y todos pensaban que era al revés, ¿no? Porque yo soy la mayor. Y le dije... ¿Y ella entonces también es actriz? Sí. Ya no. Ya no, ok. Pero le dije, sí, vámonos. Y nos fuimos las dos y escuchamos la práctica introductoria, vimos una obra de teatro de cámara ahí, conocimos la ciudad dos días y nos regresamos. Y yo me había... Ella no podía todavía aplicar para entrar a la Casa Sur porque tenía la prepa. Estaba en la prepa todavía, claro. Y ya yo volví en dos meses y me quedé y me vine con una maletota y dije, yo no me regreso, porque aparte tenía un novio así, súper horrible que sea, yo me tengo que ir de aquí, me voy a embarazar, me voy a embarazar, me voy a embarazar, me tengo que ir de aquí. Entonces yo me acuerdo que llegué con una maletota así, de esas que cabe uno con todo. No, dije, me quedo, me quedo. Ay, así es. Y ya me quedé en Casa Azul y ya yo no sabía nada de que, ay, nos va a dar clases Mariana Jiménez. ¡Sas! Nos va a dar clases, este... No, dicen que cuando vas en primero, Mauricio García Lozano te da segundo. ¡Sas! Y yo así de... Va a montar Martín Acosta. Ajá, así de... Eso. ¡Ándale! ¡Ándale! ¿Sabes qué chingón? Sí. Y ya fui agarrando el pedo y luego tenía una amiga como de, ay, ¿por qué no aplicaste el CUT, Sam? Me hubieras quedado. Y yo, ¿qué es eso? Y me vieron así como, y yo, amiga, vengo del rancho. Literal. 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 Literal, literal. Y ya me dijo, no, que así. Y luego yo decía en Casa Azul, ¿habría entrado a la escuela que no era? Porque luego que el Chafasul, que los de Casa Azul nacen en teatro. Entonces... Que ustedes van para novelas, van para teatro, ¿no? Y yo así de... Verga, me equivoqué. Pero me tocaron maestros bien chidos. Y que me enseñaron bien... Tienen maestros bien chingones en Casa Azul. Sí, pues, o sea, me tocó Mariana Jiménez con Richo, me tocó Viridiana Olvera y Américo fue el adjunto. Y luego el tercero me tocó Corona y mi examen... Mi examen de titulación le fue súper bien. Duramos un año dando temporadas sin funciones. Fue muy loco. Qué chingón. Y ya. Estudié en Casa Azul porque no sabía que existían otras escuelas, pero creo que era... Tenía que estudiar en Casa Azul. Oye, y esta onda de que entras al taller de teatro en la prepa por mera casualidad, por decir, pues, tengo que agarrar a algo y todo, y que luego decides ser actriz. ¿Es... Eso de la decisión de sí voy a ser actriz fue por algo en específico o fue por irlo haciendo durante tres años? ¿O hubo así algún momento o algún... algún coso que de repente dijiste, a la chingada, sí voy, sí soy? Ay, es un... Siento, ya viéndolo en retrospectiva, es como... Toda mi vida apuntaba para allá, ¿no? Toda yo desde niña. Pero mi hermana siempre quiso ser actriz y abrieron una escuela, la pasaron en la radio. Mi mamá súper contenta porque también ella como que tenía este sueño y nunca pudo. Claro. ¿No? Mamá joven. Sí, otras épocas en el hecho. Otras épocas. Y mi hermana ahí le dijo, vamos Marielos, en la clase de prueba. Mi hermana se llama Marielos. Entonces fueron y yo me quedé en la casa y en eso llega mi hermana súper contenta y emocionada y mi mamá me... Se sienta, me acuerdo que se sienta conmigo en la cama y me dice, ¿no quieres sí? Pero así como rarísimo y yo como... Eso antes de la prepa, eras una morrita. No, prepa. Ah, ya, prepa, ok. Yo era el primero de prepa. Tenía 16 y yo así de, no, ¿no quieres intentarlo? Pero me veía así como, como... Yo sé que quieres. Por favor, di que sí. Sí, ajá, sí. Yo así de, este... Porque aparte yo era así, machorrísima. Ah, weón. Este, yo jamás me había puesto ropa pegada, nunca. O sea, también era una cosa... Campo, campo. Era una cosa así como... Yo no hago esas cosas porque son de mujeres. Ah, weón, weón. Eras mogli. Sí, mogli, mogli. Aparte grandota, encorvada, porque pues chichona, ¿no? Todo mal. Ya no, ya no. Todo mal. Y yo así de, no, no quiere decir porque es de Marielos, ¿no? Y yo así de, no, pues sí. Pero ella, ella está de acuerdo, ya le pregunté y yo, ah, bueno. Ya te había embaucado la jefa, weón. Sí, y... Pero ella vio... Claro, vio la clase. Vio, vio, vio. Ajá. Y entonces, voy al día siguiente. Y la maestra... Esa se llama, se llama Marcela Beltrán y es muy chida. Y entonces, empieza, vamos a caminar por el espacio. Clásico. Ya, sí. Véanse a los ojos. Sí, sí. Muy bien, vamos. Y el famoso es el ejercicio del líder y todos lo siguen, es uno que hace el otro, ¿no? Y entonces, todos empiezan a hacer cosas que yo hacía y que todos como de, ay, Samantha, ya no te da pena, ¿no? Sí. Pero todo ese grupo lo empieza a hacer. Entonces, de repente dije... No soy la única. Fue así, o sea, me conmoví. Me acuerdo que yo estaba jugando y yo decía, esto es la felicidad. Y lloraba, sí. Y entonces dije, no, pues sí, me quedo. Y ya. Pero así... ¿Estás llorando otra vez? Sí. Soy muy llorona. Soy muy llorona. Pero... Y ahí fue donde dijiste, esto es lo mío. Y ya con el... Y me quedo. Y fue pasando el tiempo ya que tomé la decisión de estudiar. Claro. Porque para mí no existía eso de no estudiar. En mi panorama y... Y ya. Entré. Y te enamoraste del rollo. Sí. Oye, y entonces, ¿tienes cuánto que saliste de Casa Azul? En el 2016 tengo... Cinco años. Órale. ¿Y seguiste directo en el teatro o empezaste a hacer TV, cine? Ay, no. No. Tienen que enseñar a hacer casting. Sí. Y a preparar a uno para esa chingadera. Lo mismo. No mames. Es así, o sea... Pues nos conocimos en un pinche taller de casting, güey. Ah, bueno. En el resto. No, salí... Pero siento que no mames. Con esta obra de Corona, que aparte lo fogueó más. Sí. Digo, tú ya traes experiencia por el teatro comunitario. Sí. ¿Y qué pedo con el teatro comunitario? Pues... Perdón por regresarme. No, no, perdón. Pues... Yo no había quedado en la UNAM y... Porque no estudié, estúpida. Y... Y vi así... Una... Un pletrerito pegado ahí en la escuelita de teatro a la que yo iba, de que había casting. Y fui para un Romy y Julieta de máscaras. Ok. Y fuimos a hacer casting, que era como jugar y así. Pero pues yo era actriz y mis amigos también, son actores, ¿no? Entonces, y quedamos, quedamos varios. Y el chiste era ir por Sinaloa, hacer teatro, y luego ir a Jalisco, y allá quedarnos en Zapopan, y ir por todo. Y no mames, o sea, yo me acuerdo que íbamos en una camioneta y a veces íbamos con la escenografía y atrás dormidos con el sol, así. Sí, claro. Después de dar cinco funciones a una escuela pública con 300 morros gritando... Sí, 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 salvajes. Salvajes, salvajes, güey. Sí. Pero lo que más me queda es... Es que neta... No tienes que juzgar a nada, o sea, el prejuicio. El prejuicio. Íbamos a colegios y era el peor público del mundo. Íbamos a escuelas en donde neta poníamos en riesgo la vida por donde íbamos. Nos veían feo. Los niños no... Sí, primero están así como reticentes, ¿no? Y niños llorando viendo Romeo y Julieta. Pero así, o sea, que... O sea, la cultura cura. Claro, claro. Sí, gente que tal vez nunca había visto teatro. Sí, y eso es con lo que más me quedo con. Es que la cultura sí hace la diferencia, el teatro sí ayuda. Eso. Y qué putizas. A ver, y esto es la chamba. Y esto es la putiza. Que de 5 de la mañana para llegar a las 8 de la mañana... Monta todo. No, mames, una vez, así súper ambicioso el pinche güey que nos... Osvaldo, que era el que hacía los deals con las escuelas. ¿Cómo que qué? ¿Cómo que dijo? Ay, pues también una de kinder. Romeo y Julieta, máscaras. Kinder, vamos, ¿no? Ay, kinder. No van a entender nada, güey. Romeo y Julieta. Entonces, era una... Era un Romeo y Julieta, así que Shakespeare se retorció en su tumba, ¿no? Obvio. Entonces, entraba un Mercucio. Y Mercucio siempre llegaba como... Cantando como... Ay, vienenos Mercucio. Y me gustaba. Entonces, este güey, mi compañero actor... Entonces, entra en kinder y empieza... Vive en una piña debajo del mar. ¡No, es el Mercucio! Pero la mamada. Pero era un kinder especial. Había niños autistas, niños invidentes. ¡Uy! Entonces, está la pelea. Además, cabrón. Yo era Teobaldo y Julieta. Entonces, es la pelea y es en cámara lenta. Ajá. Obvio. Entonces, estamos peleando en cámara lenta con las espadas. Y llega un niño autista. Se para a mitad de la escena. Estamos así. Y nosotros así. ¿Qué pedo con este? Agarra la espada. Y pues, la sueltas. Lo sigo. Y se va. Agarra la espada. Queda así de... Agarra la espada. Estás muy buena, sí. ¡Órale! Y eso, ya no has regresado al teatro comunitario. ¿No te ha interesado otra vez como retomar? O sea, creo que sí me interesa, pero como que no ha pasado. ¿Te ha llevado por otro lado? Sí. Sí. Y ahorita, entonces, desde que saliste teatro, 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 teatro. Pues, más o menos. O sea, trabajé en GNP, fui mesera, estas cosas pasan. Obviamente, querida. Pues, es que siento que me gradué hasta que terminé la función 100. Claro, claro. Sí, porque viviste el proceso de la temporada, que eso tampoco nos lo sé. Enseñan en la escuela. Ajá, y entonces, por una parte, yo vivía en una utopía en que tenía temporada. Claro. Pero eso no era la realidad. Me golpeó hasta que... ¡Pum! ¡Pum! Plaquita de 100 funciones. Y después... Y luego hacía castings, me hablan... Me fue bien en la escuela, entonces, de repente, me hablaban como de... ¡Ven a hacer casting! Y hacía unas cosas horribles, o sea, mal. Se tienen que enseñar a hacer casting. Ajá, ajá. Entonces, nunca... Y para los comerciales no tenía la paciencia. Sí, claro. No. No. Y estar en una casa donde hay 60 personas más. Y a ver... Entonces, me... Tuve como... Proyectos teatrales pequeños. Luego entré a ser figurante de ópera. Y eso también estaba muy chingón. Porque, pues, tienes a los cantantes ahí. La orquesta. Y aprendes de música. Otra experiencia. Sí, ¿no? Porque, o sea, yo en Ignorante... O sea, no... No crecí escuchando... Este... Beethoven. Ni Grubner. No entiendo que el primer movimiento de la Quinta Sinfonía. O sea, no sé. Entonces, fue como entrar a otro mundo. Y que es un área. Y que es un recitativo. Y aparte lo opuesto al teatro comunitario. Por decir... Así. No, el así. El otro. El otro extremo. Sí, sí, sí. La megaproducción. De que... ¿Te cae todo esto por cuatro funciones? Sí, claro. ¿No? Porque es poquito. Sí, además, sí. Y... Y estuve en obritas chiquitas. Este... Temporadas muy cortitas. Y ahí han dado... Este... El año pasado tuve... Tuve una temporada de teatro en pandemia. Y también fue muy raro. ¿No? Sí. Las temporadas del año pasado también para mí fueron de lo más raro. Sí. Y bueno, antes de eso, como que empecé a tener temporada de esto. Como que empecé a agarrar trabajo. ¡Llegó la pandemia! ¡Oh, mi amor! ¡Oh, mi amor! ¡Oh, mi amor! Me salgo de nuevo, saliendo de una obra. Ya estoy en proceso de otra. Todo chido. Claro, claro. Y llegó la pandemia. Y entonces fue eso de los que hay que hacer castings. Sí. Y me cuenta que, pues, no sabía. Y... Hasta ayer... Hasta ayer y... Y al final lo que queda es que, pues, que te valga más. Esto es lo tuyo y si les gusta, sí. Así tiene que ser. Oye, ¿y si te llama la cámara? Sí, me gusta mucho el cine. Un buen. Pero... Pues hay que hacer castings. Está cabrón como conseguir los castings si no tienes un... Si no tienes agente. Agente. Y si... Y si no tienes carrera, entonces el agente no te va a agarrar. No te va a agarrar porque nadie te conoce. Sí, es una mafia. Tuve un agente y nunca me mandó nada. Sí, claro. Y como que quedé un poco desencantada. Sí, como... Sí. Y ya, o sea... De repente me llegan castings, pero ya los puedo manejar mejor. Te das cuenta cuando ya te llegan los callbacks del callback. Sí, claro. Como que dices, ok, es por aquí. Voy por ahí. Ajá. Y llevas ya algunas películas, series. No, no he hecho nada. No he hecho nada. Por favor, raza. No, no he hecho nada. No he hecho cine. O sea, he tenido experiencia haciendo cortometrajes escolares. Claro. O apariciones muy pequeñas, de beat. Sí. En alguna que otra serie, pero, o sea, no puedo decir que tengo un recorrido en cámara, en cine, ni en tele. Claro. Órale. Oye, yo veo también así, porque te sigo, soy tu fan. Entonces, este, veo que además patinas, o sea, eres activa, eres física. Sí, me rompí un brazo y todo. Sí, lo vi. Lo vi. Había que mostrarlo. Había que mostrarlo, si no, no sucedió. Oye, y este, y eso viene también desde la niñez, el ser... Sí, sí. Sobre todo el patinaje que me lo reencontré ahora. Sí, pero sí, siempre, siempre, o sea, subiendo a árboles, andando en bici. Esa es la ventaja del rancho, cabrón, que puedes salir y vámonos. Andando el bici que está el terreno y te vas. Sí, a huevo. Y así. Entre paseros. Ajá, entre paseros y a explorar. A huevo, a huevo. Oye, pero a ver, este, vamos a hablar ya de, de, de otra, otra faceta tuya que a mí me gusta un chingo. Esto de, de la artista gráfica, textil, plástica, como se le diga. Perdón también por la ignorancia, amigos. Según yo, es artista gráfica más allá de lo que manejes. Pero, si alguien nos puede corregir, corríjanos adelante. Este, ¿cómo? ¿De dónde? O sea, ¿tú dibujas? ¿Pintas? De niña, yo quería ser pintora, artista, porque se me daba mucho el dibujo. Ok. Pero nunca, nunca tuve una formación, no sé, técnica ni nada, pero. ¿Dibujabas? Dibujaba, y dibujaba cabrón. A huevo. Y lo fui, pues, lo, de dibujar todos los días y pintar, pues, se fue, se fue ahí. O sea, ¿primera empezaste con dibujo a qué edad? No, pues, desde chiquita, o sea, a dibujar y a dibujar, y en la secundaria era yo la que tenía que dibujar, en las cosas, la prepa, todavía. Y luego le empezaste a entrar a la pintura. Ajá, pero tampoco, o sea, es muy intuitivo mi pelo. Sí, sí, a huevo, a huevo, pero es formación. Sí. Exacto, es muy intuitivo. Y luego ya en la, en la pandemia retomé la pintura, con que en la pandemia pasé por un chingo de cosas, o sea, aprendí fotografía análoga, porque me encontré una cámara análoga en la casa. Este, y luego dije, no, pues, quiero volver a pintar. Mi novio me regaló un, un caballete. Ah, bueno, de órale, date, date. Y, y pintaba, y, y me ha, y he tenido como dos momentos de, neta, catarsis pintando, que siento que eso nunca pasa, y que es muy raro, aunque pinta, aunque te dediques a eso, de estar de un ánimo, y soltarte, y sale algo, y lo ves, y te, y ya, ya está afuera. Y, y, y entonces dije, ay, yo quiero, quiero volver a buscar eso. No, lo volví a encontrar. Ok, claro, claro. Y, y luego dije, ay, pues, voy a bordar, ¿no? Con hilito y aguja. También le sabías, o sea, y. Sí, medio. ¿Cómo, cómo, cómo tú sabías bordar? Porque eso sí está más cabrón aprenderlo solito. Sí, pues, una tía mía, cuando tenía nueve años, me, me enseñó una vez, y nunca lo volví a hacer, fueron unas vacaciones, y me acordé. Pero traes la info. Ajá, y me acordé y me dije, ay, mira, me la pasé muy bien, entonces lo voy a hacer. Y, y entonces, pues, me clavé, como compré un chingo de hilos, y, y entonces dije, claro, yo quería pintar mis sueños, porque tengo un pedo con unos sueños ahí. Yo quería pintar mis sueños, entonces, más bien las pinturas son mis bocetos para bordarlos. Verga. Entonces dije, vamos, voy a bordar. Y nunca acabé, como que la aguja me desesperó, y luego ya ves las redes sociales que te oyen. Así es. Entonces, me salió en la del feed de cosas manuales, y vi una técnica, una aguja rara que yo nunca había visto, y dije, ¿qué es eso? Yo quiero eso. Eso en pandemia. Ajá. O sea, hace dos años, en el 2020. Sí, sí, y me clavé, dije, ¿qué es eso? Y lo investigué, que aguja mágica, punch niru, con estambre, y ahí, o sea, me metí en el pedo, perdí mucho dinero, porque también, yo en aborazada ni, ni leía antes, dije, yo lo quiero. Ah, wow. Y de repente era como de, claro, puedo hacer lo que sea con esto, desde, o sea, no tiene que ser un tapete. No, 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 porque tienes piezas para pared. Ajá, y, y puedes hacer, o sea, puedes hacer lo que sea, desde cosas de decoración, pero que con eso me gano el dinero para luego hacer mis cosas personales. Ah, huevo, ya tu viaje. De mi viaje, que pues, tardan más, porque necesito mucho, mucho estambre, y es muy caro. Pero es un viaje, o sea, como que estoy en, me estoy empezando el viaje de, un viaje como creativo, como, sí, como, o sea, me estoy quedando mucho en mi creatividad, y darme cuenta que, que siempre estamos bien pinches casados con, oh, yo soy actriz, y solo voy a ser actriz, ¿no? Ajá, y ahora que, no, y, y no explotamos un chingo de potencial que tenemos. Y no explotamos un chingo de potencial que tenemos, entonces, eh, la cosa de crear no es solo, ay, como actriz, pero a ver quién me habla, o, ay, mírenme, porque yo quiero actuar. Perdón, eh, eh, regresando otra vez, ahorita regresamos al, al Punch Needle, tú como actriz, ¿a qué proyecto es al que le dices sí? ¿Cómo? O sea. Hiciste una pausa donde parecía que me ibas a responder. Iba, 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 pero sí, sí, ¿qué, qué es el, qué, cuál es el proyecto que a ti se te hace a huevo ese? Le digo que sí. Digo, sabemos que vivimos de esto, y pues lo primero es, qué chingón si nos pagan, ¿no? O sea, gracias. Sí, sí. Pero hay proyectos que uno hace porque hace, ¿no? Que de repente ni siquiera te están invitando, que alguien te está platicando un proyecto y que te dice, sí, güey, pero no tengo un peso, y le dices, no hay pedo, no hay pedo, voy. ¿Qué proyectos a ti te, tú dices, sí, güey, quiero? A los que confrontan mucho, el, me he dado cuenta que tengo mucha, mucha empatía. O sea, no porque yo lo haría, pero entiendo perfecto el dolor interno por el que pasa una persona o un personaje que lo lleva a hacer ciertas cosas, que puede ser desde matarse. Claro, claro, claro. A cuidar, a pelear, o sea, como los personajes adoloridos, los personajes tristes, que nunca se van a curar, y que todo el mundo sabe que nunca se van a curar. O sea, cuando hay algo así, o sea, siento, siento que es más fuerte que yo y lo entiendo perfecto, o sea. Como no, más que meterme al problema de ponerle un nombre, es saber que no tiene un nombre. Claro. Es saber que no le vas a poner nunca un nombre, y el verdadero problema es afrontarlo entendiendo eso, que no tiene un nombre. Esos son los que, creo que son como las cosas que normalmente vemos como oscuras. Pero el año pasado que trabajé mucho creativamente como actriz, me estudié mucho, me preparé mucho, me he dado cuenta que no hay un solo personaje, no hay un solo motor que no parta del amor. Pero no del amor romántico, discursivo de pareja, no, 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 de la esencia de lo que es el amor. Entonces, ¿cómo no te va a conmover todo? ¿No? ¿Cómo no te va a conmover que alguien sea tan agresivo si en realidad estabas escondiendo su amor? Sí, sí, está dolidísima, claro. Ajá. Sí, o sea, siento que me estoy haciendo un chingo de bolas porque son cosas que todavía tengo en... Que todavía estengo dialogando en mi cabeza, y que a lo mejor nunca van a tomar forma, pero... Que ojalá y nunca tomen forma, ¿no? Sí. O bueno, forma sí toman cuando estás en escena haciendo. Ajá. Pero que no son nombrables. Sí, es eso. Sí. O sea, pues, no, no es que yo tenga un género... Sí, sí, sí. Yo antes pensaba que en la carrera que yo voy a ser una actriz súper corporal y voy a hacer performance. Bueno, bueno. Y mi mamá me encanta, pero ahora como que estoy en otra posición desde la contemplación. Ah, qué chido. Como desde la calma. Y siento que es parte de... De un camino de maduración creativo. Claro. ¿No? Y que... Y que uno crea más gozosamente, no a partir del dolor, sino de la búsqueda de la verdad. Claro. Y puede doler, pero es la verdad, la verdad no es mala. No, para nada, pero sí es dolorosa. Exacto. Puede serlo. Sí, bueno, claro. Pero no desde, ay, estoy sufriendo, voy a crear. Como que... O sea, es... Y uno cree que ahí tiene que estar. Claro, claro. ¿No? Y te enseñan. Es un old school eso, ¿no? De tienes que sufrir para crear. Sí, pero un old school de la vida. Así es. No solo del actor, del ser humano. Sí, claro. O sea, de la gente. Que mi vida, yo tengo que pasármela mal para que mi vida sea interesante. Así es, güey. Y dices, ok. ¿No? Y... Y no. O sea, a mí me ha pasado que... O sea, es un... ¿Te gusta ese dolor gozoso? Por decirlo de alguna forma. Porque era lo que me decías. Estos personajes que pueden sufrir mucho. Y para ti es un goce. No es decir quiero sufrir. Ajá. No, es porque veo el amor. O siento que... Así los entiendo yo, ¿no? Hay mil lecturas. Sí, sí, sí. Que es el amor. ¿Y qué no va a ser tan frágil y vulnerable y al mismo tiempo tan poderoso como el amor? ¿No? ¿Qué? ¿Qué? O sea, cuando uno llora y que siente que se le calienta todo el cuerpo y que se le humillan las manos. O sea, eso es el amor. Es como la inmensidad de la emoción abarcándote todo en ese instante. Está cabrón. No, pues sí. Y eso, como que estoy en eso, como... Sí, creo que estoy divagando cabrón y no contesto claramente tus pregos. No, 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 no. Pero pues de eso va porque estamos hablando de lo innombrable. Pero en un sentido emocional, creo sensorial, pues no sé, yo sí me identifico con lo que dices y creo que todos los humanos estamos en contacto con eso de, güey, a veces siento cosas que no puedo nombrar. Y hago cosas que no quería hacer y no sé desde dónde las hice, ¿no? Y es una reflexión eterna, como decías, tal vez nunca las voy a poder conceptualizar. Pero no, por eso no creo que haya divagación, hay un intento de resolver. Claro, y el intento de resolver, el intento de resolver, uno hace de todo. Todo, todo, claro. Y a mí lo que me encontró es lo textil, porque es muy físico, o sea, lo sientes, es muy sensorial. O sea, las texturas. A veces se puede acariciar y aparte lo estás haciendo. Y también es meditativo, porque es un, dos. Te me adelantaste una pregunta, pero por favor, sí. ¿Qué onda con lo textil? ¿Cómo encuentra o cómo compagina o no tiene nada que ver con esta necesidad tuya como actriz? De jugar con todas estas emociones y buscarlas y tratar de resolverlas. ¿Tiene algo que ver lo textil? Lo textil, ¿lo llevas de alguna forma? Pues, más que actoral, que sea un diálogo actoral a lo textil, es más bien como mi naturaleza, mi vivencia, mi humanidad. Lo que me hace ser quien soy, que repercute en mi yo actriz y en mi yo en la vida creativa. Creo que más bien ha sido un canal por el que pasa. Y siento que por lo textil lo que hace es que físicamente pone algo allá afuera. Claro. Y acabo, acabo de leer, no me acuerdo en dónde, que el arte, cuando uno es creativo, es cuando está más cerca de Dios. Pero no de un Dios católico. No, no te entiendo. No, el Dios creado. Así es, así es. El máximo creado. Es cuando está más cerca de Dios. De mí un ruego, ¿no? Cuando tú sal... Cuando tú sacas algo. Ajá. Cuando eres creativo y lo pones y lo sacas, lo expresas y está allá afuera, ya no es tuyo. Entonces, también es un acto de desapego y de dar. Y al mismo tiempo de amor, ¿no? Ajá. Porque es eso, es desapegarte para dar. Sí, y lo estás viendo y es tuyo. Entonces, siento que por ahí va como... Y aparte, o sea, lo que me jaló como de yo querer intentar otra vez pintar, que lo sigo haciendo porque tengo que hacer unos dibujos antes de hacerlo en la tela. Sí, claro. Es que luego a mí me encanta la pintura, me encanta. Entonces, como que me imponía mucho ver una hoja en blanco. Y entonces yo sentía, como me gusta tanto la pintura, como que sentía que era muy solemne y que yo tenía que hacer algo muy bien ahí. Que tenía que estar chingando. Una obra de arte. Una obra de arte. Claro. Y con bordando, como que es mucho más libre, más lúdico, más desenfadado. Y a veces salen cosas que se ven tremendas y a veces salen cosas divertidas. Entonces, también de repente me hallo así como... Ay, voy a hacer un ovni, o voy a hacer un gatito. Y luego la gente... Tus gachos de cuatro ojos. Sí. Yo te lo compro. No te va padre, güey. Yo te lo compro. Y de repente digo... ¿Lo quieren comprar? ¿Quieren comprar mi dibujito? Así es. Y así. Eso está chido. Y luego también ahora me viajo mucho con los colores. Justo... Eres medio psicodélica, ¿verdad? Sí. Ya lo vi. Así cabrón. Y la música disco me encanta. Todo tiene que ver. Sí, a fuego. Súper psicodélica. Aparte, lo que me gusta es que me los invento ahí. Entonces, ninguno es igual. Claro. No, no tengo ningún diseño así como idéntico. Que se repita. Ajá. Pero lo que me llaman muy bien son los colores. Así de... De repente digo... Ah, voy a por esto porque me pidieron que haga este tapete tal. Y de repente es como de... Uh, mira este color, pero va con este. Entonces, ahí me ve... Ajá. Y entonces ya... Adiós. Los colores me dicen... Me dicen qué hacer. Claro. Y eso está muy cabrón. Porque aparte también siento que es como una niña dibujando. No... No me lo estoy... No me estoy tomando en serio el trabajo de... Claro. Tapetes y tapices. Sí. Sí, sí. Este es mi negocio y va por ahí. Ajá. Tú haces lo que te da tu chinga la gana y a quien le guste que se lo lleve. Ajá. Y si alguien me quiere pedir algo y... Y yo no me gusta, es como de... No me gusta. No lo voy a hacer. Claro. ¿No? Ah, qué chingón. Sí, o sea, no ha pasado mucho. No, pero tienes ya algo muy... Sí, o hay gente que me dice... ¿Me puedes hacer esto igual? Y yo... No, no replico el trabajo de otra persona. Sí, claro. Porque... No. Qué falta de respeto. Qué falta de respeto, claro, claro. Entonces, sí. Como que encontré ahí una vía de creatividad desenfadada. Ajá. Donde no tiene que ser serio ni solemne. Porque todo el mundo luego... O sea, yo, no todo el mundo, ¿no? Sí. Luego yo estoy en esa trampa y viví en esa trampa desde que quise ser actriz. De buscar el arte. De la solemnidad. Eso. Fíjate, con mi invitado anterior también he hablado mucho rato de la solemnidad en el teatro y esa gran trampa que es, ¿no? De, ah, es que busco la obra. Sí, y luego de repente ves un montaje con unos textos divinos y el actor está en otro pedo porque quiere ser solemne. Porque es solemne. Quiere ser intenso. Así es, y dices... Ajá. Pero bueno. Qué cagado que tú también llegues a eso porque fue uno de los temas principales de la entrevista anterior. Es el rollo de la solemnidad. Sí. De por qué no llegar al mismo resultado que es igual de valioso a través del goce. Ajá. De puedo gozar, me puedo divertir y no es una falta de respeto a nada ni a nadie. Es otra forma de vivir. Y entonces el actor se vuelve más creativo. Claro. Porque te sientes libre. Porque juega todo el tiempo. Te sientes libre, estás jugando. En lugar de... Voy a crear. Me tengo que ganar un metro. Voy por ese metro. Oye, y entonces, tú, tú, pues, ¿qué buscas en esta onda del bordado? Es decir, si a través de la actuación estás buscando meterte en ciertos recovecos que todavía no son conceptualizados por ti, pero los quieres explorar y estás buscando, en el bordado, ¿qué buscas? ¿Cuál sería el bordado perfecto? ¿Qué diría el bordado perfecto? ¿Qué le haría al espectador el bordado perfecto? Porque como actores, o al menos también yo hablándote desde mi experiencia, pues uno de repente sabe cuando no está chido y dices, pute, este personaje, esto sería el ideal que yo lo pudiera lograr. O sea, quisiera llevarlo a lo instalatorio. ¡Sas! A cosas... Monumentales. Monumentales. Que te puedas meter. Eso. ¿Cuál es la pieza más grande que tienes? ¿Cuánto mide o qué? No, ahorita es muy pequeña. Ok. Son pequeñas, este... pero ya tengo... pobre novio, ya tengo un bastidor de dos por dos que divide la sala de... me quiere mucho. O me va a correr de la casa. O me quiere el agua, ¿no? Ahorita es eso, pero estoy buscando que en un año o dos, como encontrar un espacio mío de taller. De taller y... Hacer una puta instalación. Y hacer una puta instalación, sí. Es que siento que el desencadenante de buscar un camino creativo plástico, material, es unos sueños que tuve muy raros, pero que me dijeron mucho. Yo estoy como muy conectada con mis sueños, entonces los recuerdo mucho y así. Sí, pero... de ese sueño, yo no me acordé que lo tuve hasta que como un, dos, tres años después, estaba anotado. Y dije, ¿por qué anoté esto? ¿Por qué anoté un sueño? Y lo reencontraste. Y lo reencontré. Aparte, yo soñaba... soñaba... tú ya eres súper hippie, ¿no? Pero soñaba a mi novio que yo no conocía, ni sabía que existía. No mames. Y cuando me reencontré con el... con mi sueño escrito, justo acababa de conocerlo. Es muy raro. Pero me gusta pensarlo así, lo hace más interesante. Me veo más mística. Me veo más mística e interesante. No, pero es que sí es un canal de comunicación que tenemos con, no sé con qué, los sueños. Cuando en realidad le hacemos caso, ¿no? Le hacemos caso no de, sigue tus sueños, sino de decirle, pongo atención a lo que me está pasando adentro. Que regresamos a algo que tiene toda la coherencia con lo que me decías de la actualidad, que es lo innombrable, lo que no se puede conceptualizar, porque qué chingados es un sueño. Bueno, sí. ¿No? Digo, diversas teorías psicológicas nos podrán decir diez mil cosas con respecto a los sueños. Sí, a mí nadie me ha analizado este sueño. Pero sí, sí, creo que hay mucha carnita. O sea, yo soñé, no me veía a mí, porque a veces uno se ve en el sueño y a veces uno... Sí, claro. Está en el sueño. Así es. Entonces, yo estaba en el sueño y veía, yo estaba en un cuarto azul. Había una ventana. Mi mamá y mi hermana estaban conmigo, pero yo no las veía. Entonces, yo veía mis piernas. Así es. Yo estaba acostada en una cama y yo veía mis piernas. Y traía bata. Y en eso, llega un doctor así, ¿no? Él empieza a meterme las manos, pero como si yo fuera una maleta. Así, se iba. Como la bolsa mágica de Batman. Y saca un bebé, pero el bebé está morado, está asfixiado. Y tiene los ojos abiertos así verdes, pero está muerto. Y me lo da. Y entonces, yo veo a mi bebé y empiezo a decir como, qué hermoso, qué bonito estás. Eres hermoso. Como que lo empiezo a pensar y así. Pero todo el tiempo me siento acompañada por mi mamá y mi hermana, que no es que no las veo. Muy bien protegida. Pero nunca están, pero yo sé que están ahí. Sí, claro. Y lo veo y no puedo, como que no puedo dejar de verle los ojos verdes, pero está muerto. Y está así morado, como gris. Y de repente, ya no lo tengo. Y otra vez el doctor vuelve a meter sus manos. Así. Y luego me corte así. Y me pone su mano arriba de las mías. Yo estoy así. Y hay como dos frijolitos, así como dos coagulitos de sangre. Y me dice, estos también son tus hijos. Los estuviste cargando mucho tiempo y no te habías dado cuenta porque son muy pequeños. Pero estos también son tus hijos. Y yo los veía. Entonces, yo pensaba, y el otro, y el bebé, y el bebé, ¿dónde está el bebé? Sí, claro. Y en eso empiezo a escuchar muchos, como muchos niños jugando, así, ¿no? Muchos niños jugando, muchos niños jugando y gritando y así. Y volteo a la ventana y es así como los campos de, de pasto. Mucho pasto, mucho pasto. Y hay un buen de niños corriendo y hay un señor con barba y que está con los niños ahí en medio, pero no interactúa con los niños, pero los niños están ahí cerca. Y nada más me salió. Y ese es el sueño. Y eso es lo que encontraste escrito. Ajá. Y justo acabas de conocer a Mauricio. Ajá. Y justo, entonces fue como, pero aparte le puse la edad. O sea, puse la edad, todo. Rarísimo, sí. El barbado en todo, ahí. Y, y entonces me la he pasado pintando desde entonces a los abortitos. Entonces, mi sueño es neta hacer un cuarto con los abortitos. Un cuarto, o sea, meterte y que esté. Y que todo. Y que esté deshilachado y que esté corriendo. ¿Sabes? Sí, claro. Así, y, 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 y ver qué pedo, qué me pasa ahí. Los abortitos. Como que no, no, no se me olvidan. Trá, cáteras. Y luego los colores. Siempre, como, las cosas que quiero hacer para allá, cosas más grandes. Mi proyecto siempre son rojos y, y vinos con blanco, negro, como la sangre. Eso. ¿Y esos siempre han sido tus colores? No, a mí me gusta el verde. Así va. Mi color favorito es el verde. Al chile, al chile, al chile. Tu rollo cromático, sí, tu rollo cromático es, es distinto cuando pintas. Os digo, ahorita tal vez ya no, porque ya pintas, no sé, por lo que me dices, pintas pensando en que es un boceto para bordar. Pero cuando pintabas, ¿era lo mismo que ahora que bordas? Pues era una cosa... O sea, ¿se parece lo que hacías cuando pintabas solo pensando en pintura a lo que ahorita haces con el estambre? La intención es la misma, como lo carnoso. Pero no es lo mismo porque no me sentía realmente libre pintando, nada más para pintar. ¿Y que eras así figurativa? No, 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 el atasque, el atasque. Ok. El atasque. Vamos a marranear. De neta, tengo que, tengo, para cuando digo voy a pintar, voy a la cómics, me compro mis plásticos, forro el cuarto y así. ¿Y que eres bien abstractota también? Pues creo que sí. A mí lo que me encanta, lo que me encanta es el expresionismo. Que siento que es un, como entre realista y atascado, porque no hay como pulcresa en el trazo. Pulcritud en el trazo. Y alto contraste y la chingada. Sí, a mí eso es lo que me gusta, que me encanta, el expresionismo. Bueno, Egon Schill es así, creo que Egon Schill, Jenny Savile, Anish Kapoor. Órale. Son como cosas que me, que me hablan mucho. La primera vez que vi una exposición, yo ni sabía quién era Jenny Savile, la conocí en, en un museo. Y eran así, pinturas enormes, gigantes. Y entonces yo decía, qué pedo, ¿por qué no vivo? Quiero vivir aquí, como que me gustan así, las cosas grandes, las que te abarcan, las que te avasallan. Sí, 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 me va a atropellar que no es un bocho, que es un tráiler. Ajá, sí. No, y atropellame, puto. Sí, exacto, eso. Sí, a mí. Eso. Entonces estoy como, ahorita estoy como en una etapa, también este año voy a tener más teatro y está chingón porque. ¿Ahorita estás chameando en algo? Sí, estoy en la Casa de Papel. Ok. En esa, la experiencia. Sí, sí, sí. Lo que cuál es la. Oye, ¿qué pedo con eso? Justo hoy vi un, vi una publicación de eso y dije, ¿qué es eso? Es una cosa rarísima. ¿Con un escape room o qué? Son escape rooms. Ok. O sea, la gente va a divertirse, ¿no? Va a ver que el tráiler. Claro, claro. ¿No? Entonces, llegan y están en el universo este de la Casa de Papel del Atraco, están en el Monte Nacional de Piedad y, y, zas, que llegan los malos y dicen, esto es un atraco y, y somos malos, no somos buenos. No somos los chidos de la serie, culero. No somos los buenos, somos los malos. Y, 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 pues, son mis rehenes y en eso hay un infiltrado, el infiltrado les ayuda a escapar y así creo que estoy cagándola. Eh, ok, eso no pasa. Eso no pasa. Eso no pasa. Es una broma. No, es una especie de, de, teatro inmersivo con escape rooms. Ay, qué chingón. Donde el público tiene que participar y los traen así. Ajá. En chinga. Ah, huevo. Y para nosotros los actores que somos un chingo, porque, pues, empiezan funciones cada, cada quince minutos. ¿Y cuánto dura? Una hora. Ok. Una hora quince. En una hora te desafanas de todo el pedo. Ajá, pero vuelves y vuelves. Claro. Pero ha sido como una gran escuela de la improvisación. Ah, ok. Claro, porque la gente está participando. Entonces, eres para las mergas. O sea, si Lorena Maza nos vuelve a ver que fuera que nos montó las escenas, va a decir, ¿qué es eso? Ya nos vale. ¿Dónde quedó mi montaje, chavón? Sí, ya. De que, pues, es que va a cambiar siempre con la gente. Sí, y si la gente participa o la gente que no participa. Este, los, las ocurrencias que uno dice y se les ocurren. Como el otro dice, verga, ¿cómo no me río? O sea, hay a veces en que el actor neta me abraza, hay otros que se abrazan para taparse porque se están riendo. Sí, sí, sí. Eso ha sido, eso ha sido una escuela de improvisación increíble. Y. Ahorita andas en esto. Ajá, bueno, desde, esto empezó en octubre. Ay, qué chingón. Sí, y nos ha, es una gran fuente de trabajo. No, cómo no. Para 60 actores. No, mami. Eso ha estado chido. Y aparte conoces a gente súper pro. Puedo trabajar, trabajé con Richo que me dio clases, con Américo que me dio clases. Entonces, eso está muy padre. Y hay de todo, hay gente increíble que no conocía, hay gente que sí, colegas que no conocía tanto, eso está padrísimo. Y ya el siguiente año, pues, temporadas pendientes de la pandemia, este, otros proyectos que para nos van a ir agarrando forma, pero ahí va, pero estoy sobre todo en una búsqueda, es que no quiero que suene como pretencioso. Sí, claro. Pero en mi búsqueda de yo como artista, en mi búsqueda. Y la estás buscando por varios medios. Ajá, y como la preocupación mía todo el tiempo es, ¿cómo no involucro a mi ego? ¿Cómo no involucro a mi ego? ¿Cómo no involucro a mi ego? Porque está muy cabrón, ¿no? Y somos actores. Exacto. Nos gustan que nos vean. Nos tienen que ver. Alguien nos tiene que aprobar. Alguien nos tiene que confirmar que somos buenos. Tengo que salir de la función y tengo que ver dos personas que me digan, Samantha, qué gran trabajo. Gracias, gracias. Está cabrón trabajar como no esperando eso. ¿Cómo nos desapegamos de eso? Sí, está muy cabrón. Y no creo que lo vaya a lograr. No, claro, pero es una búsqueda constante. O sea, otra vez regresamos a la búsqueda permanente, ¿no? ¿Cómo chingados intento? ¿Cómo intento? Y nos la pasamos intentando. Cuando en realidad te clavas, creo, en un rollo donde el principal objetivo es personal y creativo, entonces sabes que solo vas a estar en el intento, que nunca lo vas a lograr. Porque si lo que buscas es que... Es un resultado. Así es. Pues dices, ah, me encuentro una fórmula, a unos les gustará y a otros no, me quedo con los que sí les gusta. Siempre me van a decir, guau, eres grande, ¿eh? Porque hice lo que esperaban ver. Claro. Bueno, cuando la onda es tratar de resolverte a ti y sobre todo esas cosas que son innombrables. Pero son un chingo de condicionamientos que pueden ser desde que tu mamá te decía muy bien, muy bien. Así es. Y tu mamá te estaba ayudando para darte porras, pero ahora lo que tú quieres hacer es que alguien más te diga muy bien. Claro, claro. Entonces no trabajas en función de ti, trabajas en función de la aprobación. Externa. Y ya si en la interna pues ya está más de la verga, porque pues como nunca vas a llenarte de las expectativas, tú no se llenan. Se pone. En efecto, decepción tras decepción. Sí, es que no manes, así, dedicarse a ser como teatro, arte, pintor, espultor, al ser. No, me jodas. Es un privilegio, pero al mismo tiempo puede ser un infierno. Es un poco un suplicio, ¿no? Así es, porque dices, güey, le tengo que rascar en cosas que nadie más le rasca. No, que mejor no existe. Que mejor yo preferiría no ver de mí. Pero resulta que me tengo que meter en ellas si quiero resolver algo chingón para mí, no chingón formalmente hablando, sino que a mí me tenga satisfecho. Entonces le voy a tener que rascar, como decías, el doctor de tu sueño, a fondo. Sí, está cabrón ese sueño, ¿no? Sí, no, está muy mamón. O sea, dices, me tengo que meter a fondo y yo tengo que ser el doctor que me voy a sacar hasta las tripas, güey. Sí, está muy cabrón. Está muy cabrón la búsqueda y nunca va a acabar la búsqueda y si acaba, pues te mueres. En efecto. El otro día estaba pensando, ya así, foreveando. Como de, no mames, pues uno se tiene que morir pensando que dice, ah, me falta saber qué es saber morirse. Me falta saber qué se siente morir. Me voy a morir. Y con ganas. No, uno se tiene que morir así. Qué chingón. Pues sí, tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido de volver tu pinche existencia a una verdadera travesía. Claro. Y no nada más un estar ocupando un espacio a ver cuándo me muero. El chiste es como llegar a eso de, ah, pues me falta esto. Es lo que me falta. Ahí voy. En efecto, y es una pregunta que tal vez ya no me va a responder. Claro. Sí, te vas a responder, pero nadie va a saber. Así es, pero nadie va a saber cuáles fueron tus resultados, ¿no? Pero me lo tengo que preguntar. Oye, y entonces, ahorita que te clavaste tan cabrón, ¿vas a regresar al teatro y a la chingada, el punch needle? No. No, el año pasado no hubo mucho teatro por COVID, pero yo entré en un viaje de autodescubrimiento y camino como actriz, al mismo tiempo que se formalizaba mi hobby. Claro. De mi hobby textil. Entonces, no, 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 me da bastante, o sea, mi tiempo. Rebotan las dos cosas. Rebotan las dos cosas, y, o sea, de repente yo estoy así, o con la aguja, o con la pistola, porque ya tengo una pistola. Agárrense, perros. Este, y pues son momentos para, sobre todo la pistola que es como muy física, porque esa madre pesa dos kilos, y te tienes que subir por la escalera y bajar y así. Como que ahí es donde asiento mis preguntas y respuestas de cualquier cosa, de mi vida, de mi, de mi taller, de mi personaje que estoy estudiando. Que regresamos a lo que mencionas hace rato de lo meditativo del asunto, ¿no? Ahí, ahí encuentro todas las respuestas. A veces hasta digo, verga, se me rompió la tela, no lo voy a solucionar, ya la cagué. Dije, voy a abordar. Y puede pasar dos horas, o puede pasar tres días, pero llega una respuesta, llega una solución. Eso es, 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 es algo que no, no, no planeo dejar, por lo menos voluntariamente. No, claro. En, en mi vida. Tienes una vida espiritual agitada. Sí, sí. O sea, como que, yo amo mi ocio. Claro, claro, güey. Amo, amo, o sea. Nos enseñan a que es malo y no, es nuestro mejor aliado. Y siempre he sido ociosa, pero encuentro. Sí, claro. Qué hacer con mi ocio, que no necesariamente hay que ser productivo. No. No puedes tardar dos horas así. Así es, en efecto. Pero, pero a mí me gusta y te va a dejar algo. Y lo necesito. Si no me pongo así, si me siento miserable. Porque me ha pasado que no tengo tiempo y digo. Yo necesito no hacer nada. Si lo que nos han vendido, que es la productividad, ¿no? Si no estás ocupado, eres un perdedor. Pues, achi, ¿por qué, güey? O sea. El perdedor eres tú. Ay, de efecto, güey. Que necesitas estar fuera de ti, ¿no? Que es un rollo esto, ya metiéndonos en el pedo. Pues, sí, pinche choro de capitalismo de mierda y neoliberalismo. Pero sí lo es. Sí. O sea, es de, no, 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 tienes que estar en chinga. No tengas 15 minutos libres. Y si tienes 15 minutos libres, busca otra cosa que hacer. O sea, abre un negocito, güey. Vende micheladas en esos 15 minutos. O sea, pon, invierte. Ah, está, está, está. Sí, hay gente que no puede. O sea, yo he tenido parejas que, o sea, coges, ¿no? Y después de coger, te tiras. Sí. Y he tenido parejas que no pueden estar ahí 30 minutos. Me paro y en chinga, vamos a ponernos en chinga. No pueden estar. Verga. Neta, no pueden estar. Me ha pasado, o sea, me ha, me digo. Pero, pues, no pueden estar, o, o que no te, o no. Es estar contigo. Ajá. Son momentos de estar contigo. Exacto. O sea, está el otro, pero también estás contigo. No, pero estás contigo. Lo que acaba de pasar con el otro, lo que le di al otro, lo que el otro me dio, lo que está pasando después de eso, que es. Y rápido, bueno, ¿qué hacemos? Y tú. Y yo ya sé como de. Nada, güey. Pues nada, gárate. Nada, no vamos a hacer nada. Ajá. Y sí, eso se me hace. Tristísimo. Como que también, como que me estoy, siento que estoy cambiando mucho. Claro. Mucho. Y sí, pues, por el COVID, ¿verdad? No, bueno, pero qué chingona manera de tomar el COVID, o sea. No, no, estuve en el hoyo negro, estuve en el hoyo negro. También, todos pasamos, pero hay gente que no sale de ahí, o que nada más está esperando a que el exterior le diga qué hacer. Claro. ¿No? Es una manera bien jodida de tomarlo. No, pues, hasta que se normalice el exterior, yo ya. Mientras, voy a vegetar. Voy a vegetar. No mames, cabrón. O si vas a vegetar, pues, que dé un resultado. ¿No? Sí. Lo que estás hablando ahorita. Sí, se puede vegetar. Sí, puedo estar dos horas así, güey. Sí. Y no, madre del refri. Y ahorita puedo ser la macén y todo, pero mañana a lo mejor estoy de la verga. Así es. Así es. No, mejor me está llevando la chingada. Pero todo lo utilizas para ti porque tienes una búsqueda clara. Claro. Mantén, como tratar de mantener el diálogo con un, como, de repente digo, a ver, ¿por qué? ¿Por qué siento que luego nos juzgamos un bueno? Pero están las redes sociales y hay trabajo y tus amigos trabajan. ¿Por qué siento envidia? Ajá. Entonces dicen, no, es que no siento envidia, es que me estoy comparando. Así es. No es envía, me estoy comparando. Entonces ahí, o sea, de que a todos nos pasó, sobre todo en la pandemia pasada. Claro, ver que tenían chamba y tú así de, y a mí nadie me llama, no estoy en ningún proyecto. Ajá, entonces uno sufre horrible. Es horrible, porque así yo me la pasé sufriendo muchas veces y, 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 y no, no tiene que ser así. No, para nada, para nada. Y es inevitable, o sea, a lo mejor mañana también me va de la chingada con ese tema. Ajá. ¿No? Pero hoy puedo decir que estoy seno. Qué bueno que hoy fue la entrevista y no mañana, cabrón. Y llorando. ¡Esto está de la verga! ¿Por qué soy acter? Oye, y entonces, para conectarte a Punch Needle, era la técnica, tu marca es Ruda. Ruda. Yeah, fuckers. ¿Ya oyeron, bitches? Ruda Punch Needle. ¿En dónde te encuentran? ¿Cómo? ¿Cómo te contactan? ¿Qué? O sea, si yo quiero una pieza tuya, sea funcional o para mi pared, ¿qué? Pues me escriben en mi Instagram, que es ruda.punchneedle. Ok, N2S, DL, otra E. Ajá. Y ahí me escriben y puedo hacer cosas que ya están ahí en mis fotos, o podemos trabajar un diseño juntos, o pueden... O sea, también se vale que de repente yo te digo, oye, Samantha, yo quiero una pieza que me haga sentir esto, pero no sé cómo es. ¡Ay, claro! Y tú te aplicas y dices, a ver, mi hijo, voy. Sí, vamos, yo te digo, a ver qué colores te gustan, qué te imaginas, pásame tus referentes, puedes mandarme imágenes, fotos, y vamos, si quieres que sea circular o abstracto, no sabes, y yo hago boceto en varias cosas, y se van viendo y se van modificando si uno los pide, hasta que quede el que tú quieras, y si no te gusta y ya no te interesa, está bien. A huevo, esos bocetos son tuyos y te sirven. Ajá. Ha pasado, ha pasado. Nada se desperdicia. Yo los voy a hacer. Pues a huevo. Sí. Oye, ¿te encuentran tu chamba en algún lugar? ¿O todo es, todavía vía, este, virtual? Este, todavía no, estoy viendo si luego voy a estar en algunas tienditas. Bueno. ¿Bazares sí estás? Y en los bazares ya empecé a bazarear. Ok. Este, voy a estar próximamente en uno que se llama Caravana Bazar. Ok. Que va a estar en La Condesa, y va a estar creo que el 9 y el 10 de febrero, es un fin de semana, el primer fin de semana. De febrero, ahí voy a estar, y si todo va bien, voy a estar luego en Resilientes Bazar, que está en La Roma, igual en Colima, en el Centro Gallego. Ajá. Eso es lo próximo. Sí. Es que no, como que voy entrando, entonces tengo que ir agendando bazares y así. Y como yo produzco todo, solo soy una persona, entonces también tengo como que generar cosas para vender, porque mi primer bazar me pasó que rápidamente me quedé sin nada y dije... No mames, entonces debes de tener un stop bien perro para que no te vuelvas a hacer. Digo, pero qué chido. Pero qué chido que me fue bien. Te quedaste sin nada, güey. Sí, no me lo esperaba, iba súper pesimista. Pero eso estuvo padre, aparte como que sentí que estaba produciendo mi obrita de teatro. Claro, claro, claro. O sea, dije, ay, me voy a comprar un rap, lo voy a meter a luchar, voy a hacer así, voy a acomodar acá, consíqueme la mesa. Sí, estaba haciendo mi escenografía. Eso estuvo chido. Oye, y si además de eso queremos saber en qué andas de teatro, quiero ver los anuncios de lo que estás, ¿cómo te busco? Pues como Samantha Coronel en mi Insta o en Facebook, Instagram. Instagram, mejor. Sí, mejor. Y ahí también estás subiendo en Samantha Coronel toda la chamba actual. Toda la chamba actual. Cómo te rompes el brazo mientras patinas, ese tipo de datos interesantes. Cómo me caigo. Cómo te caes. Acturas, facturas, todo. Pero también en lo que vas a andar para lo que me dices de temporadas pendientes que hay todo este año, como para los que no la conocen, digo, los que nos vamos en el teatro y ubicamos a la muchacha porque tiene su trayectoria corta, pero sólida. La historia me ve. Así es, pero si no hoy están interesados. Pues la podemos buscar por ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo cerrarías? ¿Cómo cerrarías? ¿De qué más te falta hablar? ¿Qué no te he preguntado? ¿Qué pensabas que te iba a preguntar? ¿Qué pasó? Pues nada, no hay que tomarnos en serio. Es la clave de la felicidad. Qué mejor, señores, no hay que tomarnos en serio. Para hacer las cosas en serio. Exacto. Y nos evitamos muchos pleitos. Nos evitamos muchos pedos. Oye, Samantha, pues muchísimas gracias. A ti, estuvo muy chido. Por un escalito y la chela. Salud, por favor. Salud. Cerramos como abrimos. Pues ya saben, raza. Busquen en Instagram a Rudapunchneedle. Busquen a Samantha Coronel. Entérense de lo que hace con el diseño textil. Y entérense de lo que hace en escena. Ambas cosas valen mucho la pena. Pues un gusto conocerte en persona. Un gusto ver a persona. A huevo. Nada más nos likeamos. Qué chido que viniste. Y pues, este, si ya no hay nada más que decir, que fue excelente cierre el no nos tomamos en serio. Pues eso fue todo. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Raza, cuídense. Nos vemos pronto. Y be happy. ¿Puedo ir al baño? ¡Odio!